El voto obligatorio podría ser una realidad en el país. Una multa de hasta 10 salarios mínimos podrían pagar los colombianos que no acudan a las urnas de aprobarse un proyecto de ley radicado en la Cámara de Representantes. Con el voto obligatorio se abriría el camino a una verdadera cultura de participación ciudadana y política que derrote al abstencionismo que en Colombia supera hoy el 50%. Colombia y Nicaragua son los dos únicos países de América Latina en no tener la figura del voto obligatorio. Heriberto Zanabria radicó una iniciativa que pretende establecer este como obligatorio y crear la ley del sufragante. Además de formular nuevos estímulos a los electores, tanto exenciones tributarias, facilidades para acceder a establecimientos públicos, estamos convirtiendo el voto no solamente en un deber sino en una obligación. De ser aprobada esta ley, aquellos que incumplan se enfrentarían a sanciones pecuniarias que irían a un fondo de fortalecimiento de la democracia. Esas sanciones van hasta de 10 salarios mínimos. Los recursos van a ir al Fondo Nacional de Campañas que está en el Consejo Nacional Electoral y deben de ser destinados a fijar políticas, planes, programas, estrategias, campañas que motiven al ciudadano a participar de manera democrática y política. Con esta iniciativa se quiere también establecer que en aquellas ciudades donde existan sistemas integrados de transporte, su uso sea gratuito el día de las elecciones para los sufragantes.